Cámaras y micrófonos. Me tiene mi vuelta directa desde Casamalapan, al lado de Puebla. Ahí están nuestros jugadores. Vamos a atravesarlos. A ver qué movimientos hay. Saltaron varios plomazos. Saltaron varios plomazos. Saltaron varios plomazos. Saltaron varios plomazos. ¡Eso! ¡No manches! Ya acabó el partido. ¿Ya acabaron? ¡No manches! ¡Un partidazo! Pero lo barrieron de perdiz para... ¡No manches! ¡Es que fui a la procesión de mi padre Jesús! Ahí está. ¿Por qué no sube el carro así como lo subíamos antes? ¡Ah! ¡Se cerraron! ¿Cómo le hicieron para subir para acá? ¿Por ahí por la isla o no? ¡No podía yo subir! ¡Ya le lesionaron! Pues de verdad que sí, lo lesionaron, ¿eh? No, ¿cómo dejaron? No le dieron en el pie, le dieron en la cabeza. No le dieron en el pie. No le dieron en el pie. ¡Es que como lo explota! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!